¡Ey! ¿Qué pasa este verería? ¡Bienvenidos! ¡Ojo, ojo, ojo! Hoy vengo un poco elegante, ¿no? Aquí con el polo. Madre mía, no. Realmente no, realmente no. Estamos en la Liga Máster con el Ayubar, ¿vale? Y vamos a empezar, ¿vale? Ha sido un comienzo difícil, difícil. Los comienzos siempre son duros, ¿no? Eso dice. Bueno, realmente no sé qué lo dice. Lo digo yo, ¿por qué no? No. Junca sube a 76. Madre mía, en el episodio anterior estaban los 2,75. Subió Luna 76, posee a Luna. Y ahora Junca vuelve a tener 76. Y como Junca es más joven, voy a poner a Junca de titular. Vale. ¿Ya está? Vale. Ya está. ¡Ojo, ojo, ojo! Mis jugadores favoritos. No, 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 no sé de qué me río. Ya sabéis a quién voy a poner, ¿no? Es obvio, ¿no? Yo creo que sabéis a quién voy a poner y además es merecido. Para mí es merecido. Muy merecido. Obviamente el jugador al que voy a poner es Borja. Es Borja. Por cierto. Por cierto. Tengo que comentar una cosa. La vamos a ir comentando ahora. ¿Se inscribirá Borja Mayoral en mis jugadores favoritos? ¿Seguro? Por supuesto. Por supuesto. Lo que tengo que comentar. Bueno. La Liga de Master con el Dortmund está siendo un problema. Porque es que eso de la Liga PEU no me convence a mí. Y a muchos de vosotros tampoco. Entonces. No sé si lo comenté ayer o qué. Ayer comenté algo de esto. Pero hoy lo voy a comentar bien. Con otra opción, ¿no? Y la otra opción es olvidarnos. Olvidarnos del Dortmund. E irnos a por otro equipo. Es una posibilidad que existe. Que es real. Y que podamos llevar a cabo. Y... No sé. Lo dejo en vuestras manos, ¿vale? Dejaré seguramente... Espero que no se me olvide. Si se me olvide, dejádmelo en comentarios, ¿eh? Dejaré abajo en la descripción una encuesta. Y ahí votaréis si queréis que quite al Dortmund. O queréis que sigamos con el Dortmund. No me convence. Es que no me convence. No me convence. Al menos hasta que yo no tenga la Bundesliga entera. Cosa que tampoco es fácil. Tampoco sé si se puede hacer. Hasta que yo no lo tenga. No veo nada claro en la Liga Master del Dortmund, ¿eh? Pensaba que iba a ser mejor. Pero el hecho de... De meternos en la segunda división italiana y eso no me he terminado de convencer. Eso es complicado. Me habéis dicho que desde editar, meta el equipo en la Liga Italiana. No sé si eso se puede hacer. Me decíais de cambiar un equipo por otro. Es decir, quitar a un equipo de la Liga Italiana y meter al Dortmund. No sé si se pueden cambiar los equipos de Liga. Antes de empezar la Liga Master me decíais, ¿eh? No sé si eso se puede hacer, ¿eh? No tengo ni idea. Si se pudiese hacer, es una opción también. Entonces, os pondré también esa opción en la encuesta, aunque esa opción ya os aseguro que no es segura. Os aseguro yo que esa opción no es segura. No da seguridad. Al menos a mí no me da seguridad porque no lo he probado aún. No sé si se podrá hacer. Entonces, como digo, os pondré las tres opciones y ya vosotros seréis los que decidáis. Nos enfrentamos al Atlético de Madrid, equipo que ayer empató frente al Barcelona. Estuvo bien. Hombre, lo mejor para el Madrid. Para el Madrid lo mejor hubiese sido una victoria del Atlético, ¿no? Porque el Atlético realmente no va a luchar por la Liga. El Barça sí, lógicamente. Y hubiese venido mejor que el Barça perdiese tres puntos a que solo haya perdido dos. Pero bueno. Al fin y al cabo han perdido los dos equipos dos puntos, cosa que no está mal de todo. Nunca se sabe. Lo mismo el Atlético después se mete en la lucha por la Liga. Pero yo lo veo descartado completamente. Vamos a ver. Nosotros nos estamos enfrentándose a ellos ahora. A ellos ahora. Joder, ¿qué me pasa? Que no... Vamos a hablar. Va Dani García y va Dani García y marca gol Dani García. Madre mía, 23% de posesión tenía Atlético. Cómo se nota, cómo se nota el estilo de juego. Ahí va el balón largo para Inui y no llega. No llega, no llega ni de coña. Mucha gente arriba tenía Atlético, ¿no? Para ser Atlético es raro, ¿no? Es raro tener tanta gente arriba. Y más cuando ayer Gameiro y Griezmann estaban robando balones en la frontal del área, ¿no? Que no se enfade de ninguno del Atlético, por favor. Por favor, tío. No, no, no se enfadéis. Os puede gustar el Atlético. Lo que no os puede gustar es su estilo de juego. Es que a ninguna persona que le guste el fútbol le puede gustar el estilo de juego del Atlético. Y yo simplemente critico eso. Ojo. A Trier Junca. Vamos ganando al Atlético. Vamos ganando al Atlético. Lo han tirado. 40% de posesión. 60% de posesión nosotros. Que somos un equipo que no somos un equipo de posesión. Pero es que el Atlético lo es menos todavía. La tira, la tira. La tira con Inui. Inui con Depay. Depay tira y para el portero. Para Olak. Ojo, la jugada era muy buena, ¿eh? La jugada era muy buena. Vamos a ver. Y eso que el Atlético es partner de Konami, ¿eh? Madre mía. Si no lo fuese, el partido iría 2-0. O 3. Uy. Uy, he fallado de Carrasco. Ha estado cerca del gol, ¿eh? Ha estado cerca del gol. Tengo que decirlo. La tiene Junca. Con Inui. Inui con Adrián. Inui de nuevo. Con Dani García. Dani García. La ha tenido ahí. La ha tenido ahí, ¿eh? Ha tenido ahí el segundo. Y de nuevo él. Dani García. Va Pedro León. Pedro León. Madre mía, Pedro León. Hace lo que quiere con Felipe Luiz. La pone y no llega nadie. La tiene Escalante. Y Escalante pierde. Vale. Está Mauro dos Santos ahí para cubrir. Bien, bien, bien. La tiene Inui dentro del área. Inui. No sé si ha sido una parada del portero o ha retrasado el defensa. Depay, Depay con Inui. Inui, gol, 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 gol. Joder, es que tengo que mirar ahí abajo porque a lo mejor es que el balón ha salido fuera. Pero no, ha sido gol de Inui. Y vamos ganando 2-0 al Atlético de Madrid. Vamos ganando 2-0 al Atlético de Madrid. Pero además con clara superioridad, ¿eh? Que el Atlético lo tiró por una vez. La tiene Mauro dos Santos con Leal y Leal y balón arriba. Y listo. Depay toca con Inui. Inui con Adrián. Depay de nuevo. Uf, ha tirado ahí Depay. Ha bloqueado el defensa, ¿eh? Cuidado. Se podía venir en el tercero. Eso dejó un cagro. Ha sido, creo que ha sido un centro y ha sido bastante malo. Bastante malo. La tiene Pedro León. Pedro León intentaba ahí combinar con Depay. Y acaba el partido con un 2-0. Acabamos de ganar 2-0 al Atlético de Madrid. Pues me parece bien. Me parece bastante bien. ¿Quién ha marcado los goles? Ha marcado uno Inui. El otro ha sido Depay, ¿no? No, no ha sido Depay. Depay ha dado una asistencia. Ha marcado Inui. Ah, sí, es verdad. Dani García ha marcado el primero. Bueno, pues 2-0 ganamos al Atlético. No esperaba. No esperaba yo ganar este primer partido. Pero para nada, vaya. Pero, ¿qué si lo ganamos? Pues bien. Bien por nosotros y bien por el equipo. Seis... Seis, no. Sexto. Estoy sexto. Con el Eibor. La temporada no está yendo tan mal. No está yendo tan mal. Máximos goleadores. Dani García, Adrián, Inui. Falta por ahí Borja. Pero bueno, como veis están todos primeros. Quiere decir que todos los que hayan marcado tienen un gol solo. Máximos existentes igual. Pero en clasificación de valoración media mira quién está el primero. Borja. Borja. Efectivamente está Borja. ¿Por qué? Porque Borja es clave. Borja ha jugado un partido y en un partido ha marcado un gol y ha dado una asistencia. Y Borja no está en el equipo del mes. Joder, tres jugadores de mi equipo en el equipo del mes, eh. Esto creo que es la primera y la última vez que lo vamos a ver. Depay, Inui y Adrián. Oye, pues muy bien. Depay está mejorando espectacularmente. Madre mía. Inui ha disminuido... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Inui? ¿Por qué bajas? ¿Por qué bajas? Tío, qué edad tiene Inui para haber bajado. ¿Qué edad tiene Inui? Vamos a ver esto, eh. Vamos a ver esto. ¿Por qué Inui ha bajado? Inui es el jugador del partido. Sí, pero lo bajáis de valoración. ¿Qué edad tiene? 28 años, tío. 28 años y ya está bajando. Tío, esto... Esto yo esperaba que para este PES 2017 lo arreglasen, pero ya estoy viendo que no. Ya estoy viendo que sigue igual de mal. Tío, estas cosas no se pueden permitir, tío. Creo que con 28 años los jugadores no bajan el rendimiento. Bueno, habrá casos que sí, pero en general no. Pues vaya. Pues vaya, pues... Qué bien. Bueno, aquí podemos ver mis jugadores favoritos. Ojo, Borja Mayoral. Partido es uno, goles uno. También una asistencia que no las marcan ahí, pero bueno. Aquí está Borja. Borja es clave. Es un jugador clave en cualquier equipo. Vamos allá. Segundo partido es contra el Celta de Vigo. El Celta que, a simple vista, así estiándole un ojo rápido a su plantilla. Estoy viendo que es mejor que la nuestra, ¿no? Bueno, incluso es mejor la nuestra, ¿eh? Porque, mira, tenemos a Inui, es mejor que Bongonda. Depay es mejor que Gidetti. Pedro León está ahí con Orellana, un punto más Orellana. Después del centro de campo tiene Junozovic, que es mejor que los tres míos. Pero después ganamos a los otros dos centrocampistas que tienen, ¿no? Lateral derecho es igual, lateral izquierdo gana en uno, portero pierde en diez. Y después en defensa 78-75 y el mío es 77-76, ¿no? Que al final la media es la misma. Está más o menos igualado, está más o menos igualado. Y después de haber ganado al Atlético, yo creo que el equipo tiene que estar motivado, ¿no? Depay sobre todo. Depay está muy motivado. Riesgo también. Pues, riesgo, te voy a dar la titularidad. Riesgo, voy a confiar en ti. Y también quiero confiar en alguno más, que puede ser Franrico. Franrico, Kik y todo Dani García, que está bajo de moral. Sí, sé que tengo que subir el espíritu de equipo de los titulares. Pero es que al ritmo al que sube esto, al ritmo al que sube esto, ¿no? ¿Cómo se dice? Al ritmo... Joder, se dice al ritmo al que sube esto, ¿no? No lo sé. Bueno, al ritmo al que sube esto yo lo voy a decir así. Ahora mismo lo juro, no tengo nada claro cómo se dice eso. Pero, al ritmo al que sube, da igual que vayamos poniendo suplentes de vez en cuando. La verdad. Porque veis que tarda muchísimo en subir. Va subiendo de uno en uno. Y de uno en uno son 40 partidos los que tenemos que hacer así. A la larga sale muy mal esto. Entonces, como van a ser muchos partidos, pues me da igual ir incluyendo suplentes de vez en cuando. Sé que va a ir más lento todavía, pero ya, con lo lento que va a ir, pues como que me da igual. Va Inui con el balón, Inui por la banda, Inui. Ahí demostrando que aunque la hayan bajado a la media sigue siendo un grandísimo jugador. Pero no, la ha perdido. Voy a beber un poco de agua que... Que menudo día llevo. Agua... No voy a decir la marca. No voy a decir la marca, no vaya a ser que os penséis que me paga. Sería bueno, ¿no? Sería muy grande que algún día Fonatura... Fonatura... Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? En muchos vídeos. Sería muy grande que algún día Fonatura me pagase por patrocinar su aguita mineral, ¿no? Gol de Depay. Gol de Depay. Gol de Depay. Creo que ha dado al palo. Es que me he quedado así un poco... Ha parecido, ha parecido que ha dado al palo y ha entrado después para adentro. Vale, vale, vale. Marcamos el primer gol y vamos ganando al Celta. Vale. Vale. Ojo, ojo. Escalante. Escalante. ¿Qué te has jugado ahí? Madre mía, para riesgo. Para riesgo, menos mal. Se ha jugado Escalante muchísimo. Vale. Un gol. El rebote, el rebote, el rebote, el rebote. Franrico no pierde ese balón de esa manera. Por cierto, ya está por ahí el FIFA 17, sí. No sé qué estoy comentando ahora. Está por ahí el FIFA ya. Ya hay gente subiendo vídeos del FIFA y yo aquí... Que me queda esperar una semanita. Estoy pensando, seriamente... No, no, seriamente, ¿eh? Esto sin coña. Estoy pensando en comprarme para el año que viene una Xbox. Porque si Xbox va a seguir teniendo ahí la prioridad, va a seguir teniendo las leyendas, va a seguir teniendo el tema del EA Access, ¿no? Para tener el juego una semana antes. Si Xbox va a seguir teniendo estas cosas, pues a lo mejor me pienso comprarme una Xbox, ¿no? Ya que mi canal, a ver... Mi canal hay mucho... Hay FIFA y hay PES, pero... A ver, esto es PES, pero también hay FIFA, ¿no? Y FIFA es importante. Es bastante importante y es gracias a lo que crecí, entonces... Quizás sería bueno para el canal... Tener Xbox, ¿no? Porque además podría hacer más vídeos de Ultimate Team con el tema de las leyendas y todo eso. No sé, no sé qué... No sé. También habrá que ver el presupuesto. Habrá que ver el presupuesto como está. Y ver si me puedo permitir una Xbox el año que viene, ¿no? No lo sé. No lo sé. Ya iremos viendo. Ojo, ya tiene Depay. Depay no consigue nada. No pasa nada, no pasa nada Depay. A lo mejor para el año que viene es complicado, pero a lo mejor dentro de un par de años... Sí, a lo mejor dentro de un par de años sí que puedo pillarme una Xbox, ¿no? A lo mejor dentro de un par de años ya ha cambiado, ¿no? Y las leyendas están en Play y no en Xbox, ¿no? Y entonces ya no sería necesario. He visto el gol. Antes de que se acase la Fanta, he visto el gol. Ese jugador estaba solísimo. Ese jugador estaba solísimo. Nos ha acabado de remontar el Celta. Mirad que bien. Depay, Depay, Depay. Ha parado el portero. No me jodas. Ha parado... Ah, no ha parado el portero. Ha tirado fuera. Increíble Depay. Increíble tu aportación al partido, sí. Voy a poner a... Voy a poner a BB. Y voy a poner a Sergen Rich. Vamos con todo. Es que no hay más. No hay más. Voy a... No, creo que... Creo que no debería haber tocado eso. Vale. Si caigo... Vale. Es lo que quería hacer. Cambiar de jugador para que no se moviese. Vale. Tres cambios. No, tres cambios no. He hecho dos solo. Bueno, da igual. Los cambios que sean, tío. Sergi. La lleva Sergi. Sergi con Escalante. Queda poco. BB con Depay. Depay. ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ahí. Escalante. 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 Toca con Fran Rico. Va a acabar el partido. Escalante con Sergi en Rich. Con Kappa. Kappa. Pola. Kappa por la... No. Por favor. Va a acabar el partido. Va a acabar el partido. Robad el balón antes de que peguen el pelotazo. ¡Qué guarro son! No, tío. No. Joder. Venimos a ganar al Atlético. Empezamos ganando al Celta. Todo bien. Y de repente el Celta nos remonta. Siete tiros y... Un tiro puerto, tío. Un tiro puerto. De verdad. De verdad. Y tan poca precisión en este equipo. Vamos a ver el tema tiros. ¿Quién ha tirado los tiros? Eh... No. Este es el Celta. Hostia. Vamos a ver mi equipo. ¿Quién ha tirado mi equipo? ¿Quién ha tirado tanto fuera? Adrián ha tirado un tiro fuera. Y no había tirado un tiro fuera. Depay ha tirado cuatro tiros fuera. Depay. Por favor. Esa precisión. Esa precisión, Depay. Y los demás no salen nada. Claro. Si Depay ha fallado cuatro tiros. Y estos dos han fallado otros dos. Pues ya está. Ahí están los seis tiros que han ido fuera. Así no, ¿vale? Así no. Así no. Así no, tío. Habíamos empezado muy bien el episodio. Con una victoria frente al Atlético. Y ahora de repente perdemos con el Celta. Después empezar ganando. Octavos. A ver. El objetivo para la primera temporada. Yo ya lo dije. El objetivo es puesto 14. Puesto 15. Pero vaya. Si se puede conseguir algo más. Se consigue, ¿no? Depay está mejorando espectacularmente. Pero no sube de media. No sube de media. Le está costando. Ojo, 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 ojo. Primera ronda de la Copa. Primera que jugamos. Es la ronda 2. Y además es contra Alavés. Que es el derbi, ¿no? Son los rivales. Son rivales. El Eibar y el Alavés. Históricamente. Y vamos a ver. Vale. Depay está muy motivado. Junka también está muy motivado. Junka tiene lo mismo que Depay. Davis también tiene lo mismo. Voy a poner a Davis. Venga. Te veo con ganas. Davis. Te veo con ganas. Legend. También te veo con ganas. Venga. No sé por qué estoy haciendo esto. Un momento. Un momento. Disculpadme. Vale. Voy a hacerlo en el partido. Para que no se guarden esos cambios. Vale. Aquí. Eso tendría que cambiar la línea hacia un vale. Vale. No os preocupéis. A ver. Davis. Davis lo ponemos aquí. ¿Alguien más? ¿Alguien pueda poner? Podríamos poner Arbilla, ¿no? Por rotar un poco a capa. Pero realmente el capa no está cansado. No veo necesario cambiarlo. Madre mía el perro, ¿no? Madre mía el perro, chaval. Me acabo de dar cuenta de que la ventana está abierta. Me he dado cuenta ahora. Espero que ahora no se pongan con la musiquita. Ni el perrito a ladrar y a tocar los huevos. Y podremos seguir tranquilos en paz este vídeo, ¿vale? Espero. Espero. Vamos allá con el partido. Eibar Alaves. Ronda 2 de la copa. El partido de idas en casa. No es del todo bueno eso, ¿eh? No es del todo bueno, pero... Es lo que toca. No elijo yo. Si yo pudiese elegir, pues elegiría siempre la vuelta en casa. Datos del partido. R1. Giramos esto. Y estamos ya listos para presenciar este partido. Vale. De pa' y la piedra. Que bien, oye. Cuidado con el Alaves, ¿eh? El Alaves es un equipo de primera. Es un equipo que ha conseguido ganar el Barça. Así que no hay que fiarse. Madre mía. Madre mía. El destrozo que le ha hecho ahí a la banda. Vale. Vale. Llega Leali. Leali con Pedro León. Pedro León pierde. Vale. Davis lo veo bien. Lo veo ahí presionando arriba. Vale. Bien. Me están gustando sus primeros minutos. Uf. Menos mal que la han sacado de ella. Adrián, saca. Bebé. La tiene Bebé. Bebé con Depay. 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 Depay marca primero. Ahí está. Vale. Este gol es bueno. Es importante. Vale. Nos ponemos por delante. Y esto nos da ventaja de cara a pasar a la siguiente ronda. Vale. Toca Davis con Pedro León. Pedro León con Depay. Balón largo. Depay. 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 Vale. Vale. Depay. Así sí. Así sí. Con esta motivación es como hay que jugar todos los partidos. Incluido el del Celta. Depay. Incluido. Ese partido en el que has tirado cuatro tiros fuera. La tira Pedro León. Pedro León. Pedro León. Ha intentado algo que no ha salido bien. Vale. Pedro León con Depay. Depay con Kappa. Kappa con Depay de nuevo. Depay. Depay dentro del área. Toca con Pedro León. Tira y bloquea un defensa. Llega Adrián. Tira y para el portero. Y ya está. La saca la la vez. Alexi. Bueno. Bueno. Podríamos haber marcado ahí el tercero. Pero no pasa nada. Tenemos un 2 a 0. Y estamos dominando. ¿Vale? La la vez. No está creando mucho peligro. Y nosotros sí. Y el tercero puede llegar en cualquier momento. Vale. Pedro León. Vale. Pierde Pedro León. Increíble. Increíble. Escalante con Davis. Davis con Bebé. Joder Bebé. Bebé. Bebé hijo mío. Me hace algo mejor. Pedro León. Pedro León con Kappa. 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 ¿Qué haces? Pedro León de nuevo. ¿Se centra? ¿De dónde ha salido ese centro? No sé qué pedazo de centro que ha dado ahí Pedro León. Pero Bebé no ha tenido suerte. No, no. No ha tenido suerte. Vale. Vamos a ver. Escalante. 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 Escalante ha estado perdido ahí. Vale. Llega muy bien Adrián ahí en la ayuda. Vamos a ver. Ha salido fuera. ¿Se ha salido fuera con el balón? Sin que lo estuviese presionando a nadie. No me preguntéis por qué. Junca. La pone Junca. No llega nadie. Escalante el rechace. Uf. Se va fuera. Vale. Quizá deberíamos hacer algún cambio. ¿Sabéis qué se me ha pasado? Poner a Borja. Poner a Borja por ahí. Para tenerlo listo. Pero no pasa nada. Vamos a sacar a Sergen Rich. Vamos a sacar a Fran Rico. Vamos a quitar a Adrián. Le vamos a dar descanso. Y vamos a quitar a Junca también. Vamos a poner a Luna. 46 espíritu de equipo. Ah. Espérate. Espérate de máquina. Espérate hombre. Bueno. Sube un poco el espíritu de equipo. No mucho. Pero algo. Algo. Vamos allá contra el Alaves. Seguimos con el partido. Con tres cambios. Con tres jugadores nuevos que van a entrar al campo. Y vamos a ver qué ocurre. Vale. ¿Va Fran Rico? No. No va. No. No va a ninguna parte. Ojo. Cuidado. 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 Es importante que el Alaves no marque. Porque un gol fuera de casa del Alaves cuenta doble. Puede ser un problema. No. Esto. Esto. Esto es en serio. Puede ser un problema que el Alaves marque ahora. Vale. No han marcado. No han marcado. No han marcado. Vale. Ya nos olvidamos. No han marcado. Y ya no van a marcar. Ya no tienen tiempo. Tenemos el tiempo de marcar nosotros ahora. Fran Rico con Escalante. Escalante con Fran Rico. En pase ese de Fran Rico era bastante malo. Fran Rico de nuevo. Con Bebé. Este con Luna. Y nada. Nada de nada. Minuto 90. Pita al final. Pita al final. No dejes que el Alaves tenga la última. No dejes que el Alaves tenga la última. Vale. Llega el balón a Leali. Saca arriba. Y acaba el partido. 2 a 0 ganamos al Alaves. No es un mal resultado. No es un mal resultado. Para nada. Vale. 6 tiros. 3 a puerta. Esos 3 tiros a puerta. Hemos marcado 2 goles. Depay ha marcado. Los 2. Y bueno. No está mal. No está mal. Nos da ventaja. Para pasar. A la siguiente ronda. Sabéis que en el fondo. Tenéis ahí. Mi máxima ronda en copa. ¿Esta ronda cuál es? Bueno. Eso también es importante saberlo. Hay 1, 2. Joder. Hay muchos equipos. 3, 4. A ver. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 enfrentamientos en un lado. 8 enfrentamientos en el otro. Son 16. Son 16 agos. A ver. Semifinal. Cuartos. Octavos. Sí. Son 16 agos. Vale. Pues esa es la ronda que tenemos en el marco. ¿Vale? En cuanto pasemos esta ronda contra el Alaves. Entonces ya el marco cambiará y pondré octavos. Octavos. Como ronda máxima. David sube a 73 y Depay sube a 83. Depay ha subido dos puntos. ¿No? Creo que sí. Creo que ha subido un par de puntos. Eso está muy bien, tío. Está muy bien. Está muy bien. Y ¿sabéis qué también está bien? Acabar los vídeos. No. Realmente no. Hay muchos a los que le gusta que acaben los vídeos. Y hay otros a los que no. Lo siento mucho, pero el vídeo acaba aquí. ¿Vale? Este episodio acaba por aquí. Sé que han sido solo tres partidos. Pero han sido tres partidos intensos. Podemos decir eso. La calidad del equipo ha aumentado. Claro. Ahora Depay aquí tiene 80 de media. Como segunda pregunta. Tiene 80 de media. Veis que tiene 83 en total. Vale. El espíritu de equipo sigue en la mierda. Sigue en la completa mierda, tío. Sigue en la completa mierda. Pero es que no nos queda otra que ir subiéndolo poco a poco. Mediante partidos en modo entrenador. Nada más. ¿Vale? Lo vamos a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Espero que podamos pasar esa eliminatoria de Copa. Y justo después el Alavés en Liga. Madre mía. Nos vamos a hartar de Alavés en el próximo episodio. En fin. Espero que os haya gustado. Como ya he dicho. Si es así. Podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.